No puede el pueblo boliviano, nuestros empresarios, nuestros productores del país pagar por una situación netamente política. Creo que como mandatarios, como autoridades, padres de la patria que nos consideramos, desde esta asamblea debemos dar muestras claras de que el diálogo debe primar en cualquier situación de conflicto, no solo este tema de las elecciones judiciales. Lamentamos, son 128 millones día que se pierde, el país pierde, nuestros productores están preocupados, están con las frutas, con las verduras dañadas. Mi sector al que yo represento, la zona sur de Cochabamba, está realmente muy preocupado porque la producción de la leche es cada día. No puedes amarrar la ubre de la vaca y dejar de que produzca un día. Y ahí la pil, cuánto les está racionalizando, cuánta pérdida hay en los sectores productores. El sector lechero está totalmente golpeado en este momento y lamentamos que el radicalismo siga tan fuerte. Pedimos a las autoridades que en este momento están en bloqueo, que se sienten más bien a dialogar con su bancada, con las personas que corresponde. Ya hay un diálogo instalado que va, obviamente, a hacer un trabajo de tiempo y materia. Hay puntos que hay que subsanar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!